Hola, buenos días, noches, tardes, donde quiera que tú te encuentres en este momento, espero que te encuentres súper bien. Y a todas esas personitas nuevas que vienen llegando a este canal, tu canal, me presento, mi nombre es Sandra y esta vez les traigo la decoración de mi sala para este verano 2024. Así que espero que te quedes hasta el final. Y bueno, sin más nada que decir, comenzamos. Y bueno, chicas y chicos, como pueden observar aquí, pues aquí tengo ya mi sala muy limpiecita, pues como siempre lista, pues para ser decorada, ya no tiene ninguna decoración aquí. Y bueno, y bueno, así es como luce ahora. Dejé la misma planta que utilicé para Easter y así la voy a seguir dejando. Me gusta mucho. Y bueno, de este lado, como pueden también observar aquí, tengo la mesa con las decoraciones que voy a estar utilizando, pues aquí en mi sala. Y miren, vamos a acercarnos, pues para mostrarles todo lo que voy a estar utilizando. Bueno, voy a estar utilizando esta charola que se las mostré en el hall de compras. Estas velas también. Todo lo que pueden ver aquí, pues ya se los mostré en el hall de compras. Algunas, algunas piezas ya las tengo de tiempo, como estos candelabros, esta plantita, estas mariposas y pues estas son del dólar. Aquí les voy a estar dejando el link de todas las cosas nuevas que están aquí. Por ejemplo, estas, estas. Miren, este jarrón también ya cuento de tiempo con él. Ya le estuve poniendo pues un moñito en color azul cielo o azul celeste. Y bueno, estas van a ser todas las flores que yo voy a estar utilizando, ya que pues voy a hacer un mix o las voy a combinar. Y pues pónganse cómodos. Ahora sí vamos a comenzar este videíto. Y bueno, aquí estaré colocando este jarroncito que es súper lindo con estas rosas en color amarillo y blanco. Aquí estarán luciendo al lado de, de este otro jarroncito, pues para realzar un poco más mi decoración. Y por supuesto, aquí mismo no nos puede faltar pues un libro para dar altura, al igual que este par de candelabros con estas velas súper lindas en azul celeste. Les cuento que es me súper encantaron estas velas, ya que son como tipo espiral, pero son bellísimas. Estas las puedes conseguir también en el Dollar Tree. En esta mesita lateral estaré colocando este jarrón que también ya lo he utilizado en otras decoraciones. Y bueno, yo ya aquí como que estuve poniendo un poco más juntas las flores. Solamente las voy a estar acomodando en el jarrón. Y ya saben, a mí me gusta esta combinación de muchas flores, flores silvestres. Yo creo que es mi favorito y mi fuerte. Entonces las estaré colocando de esta manera y es así como estarán quedando. Y bueno, por supuesto que en este jarrón no nos podía faltar el último detalle que es este moño en color azul celeste. Por supuesto que este moño nos da realce y nos da mucha definición a la decoración. Aparte de ser algo bastante elegante. Y bueno, aquí no nos puede faltar una mariposa, ya que las mariposas, pajaritos, todos ellos también son representativos del verano. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en el centro de entretenimiento estaré colocando este jarroncito que es muy lindo con esos detalles azules y amarillos. Y bueno, como a mí me súper encantan las flores, aquí puse esta hortensia con este jarroncito muy lindos. Y bueno, de este lado estaré colocando este libro, al igual que aquí mismo estará haciendo la compañía a este pajarito que es muy pequeñito en color azul celeste, pero es muy lindo. También con ellos estará presente esta pequeña maceta pues que estará dándole vida a esta parte del centro de entretenimiento. Aquí en la parte más baja estaré colocando este portrarretrato o portalibros con este plato que aquí lo estaré utilizando como decoración en esos toros azules. Muy lindo, por cierto. Y aquí estaré colocando este pequeño alejero que, por cierto, es muy bello. Y bueno, aquí en esta parte más alta del estante estaré colocando estas velas que conseguí en el Dollar Tree. Y aquí estaré colocando esta canasta que es de ratán muy linda. La conseguí en la tienda de Amazon y aquí también estará luciendo muy linda con estas flores y al lado una vela más. Y así de lindo estará luciendo. Bueno, en esta última parte del estante estaré colocando este portarretrato o portalibros, como quiera que tú le llames. Y aquí estaré colocando también este plato un tamaño más grande con esos colores blanco y azul que lucen muy lindos. Y bueno, aquí estaré luciendo este jarroncito que es súper lindo, chicas y chicos, hermoso. Y bueno, si de dar vida se trata, aquí está otra plantita muy linda también para dar vida a este espacio al cual también se le unirá este libro o es una cajita en forma de libro. Bueno, aquí también arriba de ella estaré colocando este pajarito en color azul celeste que es súper lindo. Y bueno, en este último espacio estaré colocando este ginger jar al cual también le estaré colocando muy aladito este florerito de una hortensia que estuve colocando allí, pues para tener similitud con los demás elementos que están en este centro de entretenimiento. En esta segunda mesa lateral estaré colocando este jarrón al cual ya le apliqué aquí el listón. Y aquí llegaron estas rosas que son hermosas al igual que estas baby bread en azul y amarillas que también son lindísimas. Y bueno, ellas estarán mezclándose, juntándose, como quiera que tú le llames para hacer de este jarrón un jarrón bastante lindo. Y por supuesto, en esta mesita vamos a colocar esta mariposa en color dorado que me pareció hermosa. Y así mismo estará dando elegancia. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya casi llegamos a la parte final, pero todavía no. Bueno, aquí vamos a estar colocando esta cobijita con la cual yo ya cuento de mucho tiempo. Al igual que estaremos colocando los cojines y todo este tipo de elementos que suelen ir en los sofás o muebles. Y bueno, yo te dejo con el proceso y el resultado. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí vamos a decorar esta mesa de centro. Estaré utilizando esta charola o básquet, como quiera que tú la conozcas. Y dentro de ella voy a estar colocando esta base que es súper linda. Yo ya le estuve colocando aquí lo que es el moñito en color azul. Y ahora voy a pasar a colocar estas hermosas flores, que son unas peonias con hortensias. Y bueno, las vamos a colocar así. Tú puedes colocar tus flores como tú desees. Puedes hacer combinaciones de hortensias con peonias, hortensias con rosas. Algunas así como que regaditas y también las puedes hacer es tipo silvestre. A mí, en lo personal, a mí me súper encantan. La combinación de todo tipo de flores se mira súper original, súper lindo. Siempre me ha gustado esta combinación. Un poquito de todo. Pero bueno, solamente las voy a estar colocando así. Pues estas peonias en color blanco que las voy a estar solamente metiendo hacia los lados. Es muy fácil de realizar esto. Lo puedes hacer con cualquier tipo de flor. El color que tú desees, por supuesto. Y miren, es como va quedando este florerito o arreglo de flores. Miren, muy lindo que está quedando. Súper lindo. Y estas, pues solamente les estuve doblando en la parte final. Y las voy a estar colocando aquí en medio porque yo quiero que estas como que salgan y de verdad que son silvestres. Quiero que den ese aspecto de que son silvestres, de que nacieron ahí. Sin que ellas lo planean. Pero bueno, miren. Y ya, solamente es súper fácil realizar tus propios arreglos florales. Es nada del otro mundo. Creo que todos podemos hacer esto. Y miren. Entonces, algo así. Vamos a estar teniendo aquí. Y bueno, es así como estará quedando. Miren. Muy linda. Aquí al lado estaré colocando este tazoncito con estos follajes o esmeras de follaje. Miren. Aquí al lado. Y así estaré. Así estará quedando. También estaré colocando esta violita en color azul. Y bueno, es así como estará quedando mi arreglo. Ahorita les voy a hacer una toma más de cerca para que puedan apreciar todo mejor. Y bueno, chicos y chicas. Espero que este videito de mi sala para este verano 2024 te haya gustado. Y si fue así, no se te olvide dejar tu comentario. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales como son TikTok, Instagram. Y bueno, allá te espero. Allá les comparto algunas cositas que aquí no les comparto. Pero bueno. Y recuerda, no se te olvide activar esa campanita para cuando yo suba video. Para YouTube te notifique. Y así no puedes perderte de ninguno de estos videos. Y no se te olvide compartir, regalame una manita arriba, pero sobre todo suscribirte. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!